¿Qué es el contexto político en el que se dio la adopción y firma del tratado de prohibición completa de ensayos nucleares? Y también su importancia y destacar también el papel realizado por México para la promoción de la entrada en vigor de este tratado. Espero que también les resulte interesante. Bueno, les voy a dar un poco de antecedentes ya abordados también por la doctora Marisael. Tenemos que ubicarnos en el contexto internacional. Después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial con las explosiones nucleares, tanto en Hiroshima como Nagasaki en el 45, posteriormente se dio un ensayo nuclear por Rusia en 1949 y así inició la llamada Guerra Fría, que fue en parte una lucha por la competencia y por la carrera armamentista, por tener más capacidad nuclear y armamentista entre las principales potencias. El tratado de prohibición completa del TPC tiene sus antecedentes en el tratado parcial para la prohibición de ensayos nucleares, que fue firmado en 1963, pero este tratado tiene su antecedente en la crisis de los misiles, derivado de que estuvo a punto la comunidad internacional de enfrentarse a una guerra nuclear entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Derivado de esta situación y también a raíz de los ensayos de bombas de hidrógeno, tanto por Rusia como por Estados Unidos en los años 50 y la sensibilidad internacional frente a la gran expansión de ondas de radioactividad. Entonces, se puso muy en contexto el peligro que esta radioactividad afectaba tanto a la salud como al medio ambiente. Entonces, esto llevó a la firma del tratado parcial de ensayos nucleares. Pero este tratado nada más prohíbe los ensayos en la atmósfera por la cuestión de la radioactividad, los ensayos en el espacio exterior y debajo del agua, pero no prohíbe los ensayos subterráneos. Y esto, bueno, aún cuando bajó la cuestión del peligro de la radioactividad, siguieron realizándose ensayos nucleares subterráneos y aumentaron en su número. No fue sino hasta ya en un contexto internacional posterior a la Guerra Fría, en los noventas, cuando se impulsó la negociación del tratado de prohibición completa de ensayos nucleares, en la conferencia de desarme en 1994. El proceso de negociación de este tratado duró dos años, del 94 al 96. Aquí se negociaron la cuestión de la definición de lo que eran ensayos nucleares, que incluyeron todos los ensayos nucleares, incluso los ensayos con fines pacíficos, pero no incluyeron los llamados ensayos subcríticos, que son los ensayos de explosiones a una baja escala. También se negoció los países que debían de firmar y ratificar este tratado, con el fin de que entrara en vigor. Y cuestiones también como un plan para lograr un desarme nuclear en general. Esto fue como el aspecto más ríspido que implicó, bueno, que no se alcanzara un consenso. La conferencia de desarme adopta todas sus decisiones por consenso. Entonces, derivado de que en la cuestión del plan para… del establecimiento del plan para un desarme nuclear completo, fue la cuestión más ríspida, entonces fue que no se logró un acuerdo. Entonces, países, algunos países que estaban dentro del comité de negociación, que eran Australia, Nueva Zelandia y México, buscaron que este tratado se adoptara y lo sacaron de la conferencia de desarme y lo llevaron a la Asamblea General. En la Asamblea General se adoptó este tratado con la resolución 50-245 y posteriormente se abrió a firma en septiembre de 1996. Las disposiciones centrales del tratado es que prohíbe todos los ensayos nucleares por cualquier actor y en cualquier lugar, ensayos ya sea en superficie terrestre, en la atmósfera, debajo del agua y subterráneos. Para su entrada en vigor, se requiere de la firma y ratificación de 44 países que están incluidos en el anexo 2 del tratado. Estos países se caracterizan porque en ese momento tenían capacidad nuclear y tenían reactores también nucleares. se incluyeron también a las potencias nucleares. Y también incluye el establecimiento de un régimen internacional de verificación que incluye 337 instalaciones del Sistema Internacional de Moritoreo y un régimen de inspecciones in situ. Adicionalmente, se estableció el Centro Internacional de Datos. Como bien lo dijo la doctora Marisa, desde 1945 al año 2000, al año de 1996, se habían realizado hasta ese entonces más de 2.000 ensayos nucleares, la mayoría de ellos, más de 1.000 realizados por Estados Unidos, alrededor de 700 por la entonces Unión Soviética, 45 por parte de China y Francia y alrededor de 200 por parte de Francia, alrededor de 200 y Reino Unido y China realizaron 45 por su parte. Después de la firma del tratado del TPCN, tanto India como Pakistán realizaron en el 98 dos ensayos nucleares consecutivos y posteriormente, en desafío también al tratado, llevaron a cabo la República Popular Democrática del Congo, de Corea, realizó tres ensayos nucleares en el 2006, 2009 y recientemente en febrero del 2013. Como bien lo señalaba, el objetivo del tratado es prohibir o proscribir todos los ensayos nucleares en el mundo y para ello este tratado se prevé en sus disposiciones el establecimiento de un régimen internacional de verificación que consiste en el sistema internacional de vigilancia capaz de detectar las explosiones nucleares en cualquier lugar del planeta, sean en la atmósfera, abajo del agua o subterráneas, así como inspecciones in situ. El tratado también prevé, hasta actualmente se encuentran instaladas el 85% de los sistemas de monitoreo, tenemos alrededor de 321 estaciones de monitoreo sísmicas, hidroacústicas, infrasónicas y de radionúclidos, así como los 16 laboratorios. De conformidad, como les decía, de conformidad con el tratado se requiere para su entrada en vigor de la ratificación de los 44 estados incluidos en el anexo 2. 36 de estos países ya han ratificado el tratado, pero falta aún que lo ratifiquen 8 estados, que son, por firmarlo, falta que lo firmen, tanto India, Pakistán como la República Democrática de Corea y por ratificarlo falta China, Estados Unidos, Israel e Irán y Egipto. En este contexto, cabe destacar que en 2009, a raíz del discurso que dio el presidente Obama, se abrió como una perspectiva o como un panorama más positivo en aras de promover acciones para el desarme por parte de Estados Unidos. El presidente Obama dirigió en su discurso la importancia de la entrada en vigor del tratado y su interés por la ratificación de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, hasta el momento, pues esta ratificación no se ha logrado y bueno, se prevé que, o se tiene como la perspectiva de que una vez que Estados Unidos los ratifique este tratado, se puede dar como una especie de efecto en cadena en el que se pueda llevar a cabo otras ratificaciones, tanto de China como de Irán, como de India y Pakistán. Para iniciar los preparativos para la entrada en vigor del tratado, las disposiciones del tratado establecen órganos específicos para lograrlo. El tratado establece la constitución de una comisión preparatoria, la cual se creó en 96, que a su vez estableció una secretaría técnica provisional encabezada por un secretario ejecutivo. La comisión preparatoria goza de un estatus como organismo internacional y se cree que una vez que entra en vigor el tratado, esta comisión preparatoria se convertirá en el organismo internacional para el tratado de prohibición completa de ensayos nucleares. La comisión preparatoria es el órgano principal, está compuesto de todos los estados signatarios del tratado y se encarga de adoptar todas las decisiones relativas a promover tanto el tratado como su entrada en vigor, así como para establecer completamente el régimen internacional de vigilancia. Entre otras decisiones, adopta su presupuesto, elige al secretario ejecutivo y adopta recomendaciones a los tres órganos subsidiarios que la integran, que es el grupo de trabajo A, que emite todas las recomendaciones relativas a la cuestión administrativa y presupuestaria, el grupo de trabajo B, que emite recomendaciones en cuestiones relacionadas con el establecimiento del régimen de verificación y el grupo consultivo, que está compuesto de expertos de los estados que participan a título independiente y hace recomendaciones sobre cuestiones financieras y presupuestarias. La Secretaría Técnica Provisional está encabezada por el secretario ejecutivo y brinda todo el apoyo técnico y administrativo necesario a la comisión preparatoria para la ejecución de sus funciones. El 1 de agosto del 2013 asumió este encargo el doctor Lassina Servo de Burkina Faso en sustitución del embajador Tibor Tot, quien estuvo al frente de la Secretaría Técnica durante cuatro años. La Secretaría Técnica Provisional cuenta con cinco divisiones principales, que es la División de Administración, la División Legal y Relaciones Externas, la División de Inspecciones In-Situ y la División del Centro Internacional de Datos, División del Sistema Internacional de Vigilancia, cuya directora es la doctora Boria Marisael. También el tratado establece entre sus disposiciones un mecanismo especial para la promoción de la entrada en vigor del tratado, que es el artículo 14. Este mecanismo se basa en la organización de conferencias bianuales, con el objetivo precisamente de promover la pronta entrada en vigor del tratado. Hasta el momento se han celebrado ocho conferencias del artículo 14, en cada una de ellas se ha adoptado un documento final, en el que se hacen llamados y exhortos a los ocho, particularmente a los ocho estados que no han firmado y ratificado el tratado, para que lo hagan lo más pronto posible. México copresidió en la segunda conferencia del artículo 14 en 2001 y en reconocimiento también a su compromiso con la pronta entrada en vigor del tratado, fue otra vez encomiado con este mandato, recientemente en la séptima conferencia del artículo 14 que se llevó a cabo en 2011 y estuvo dirigiendo junto con Suecia acciones en el marco de esta copresidencia para promover la entrada en vigor a través de gestiones ante los ministerios de relaciones exteriores de los ocho estados que no han ratificado el tratado con el propósito de que lo hagan lo más pronto posible. Esta gestión terminó recientemente el 27 de septiembre de 2013. También como parte de las acciones que ha llevado a cabo México con el objetivo de promover este tratado, en el marco del tratado de no proliferación de armas, de no proliferación nuclear, el TNP, México junto con otros países ha promovido que se integre en el documento final de la conferencia de examen de este tratado disposiciones para que se logre la entrada en vigor, quedando así en los documentos finales establecidos los llamados y los exhortos tanto a los países poseedores como a los que no han ratificado para promover tanto su aplicación, el cumplimiento de este tratado como su pronta entrada en vigor. Nada más comentarle en términos generales, México firmó el tratado en 1996 y depositó su instrumento de ratificación el 5 de octubre del 99, convirtiéndose así en el 51 Estado miembro de este tratado. México es parte de los 44 países incluidos en el anexo 2, cuya ratificación es necesaria para entrar en vigor. México es un activo promotor de la proscripción de todos los ensayos nucleares y ha promovido en todos los foros de desarme nuclear, incluso en la Asamblea General, presentando una resolución cada año sobre la promoción del tratado junto con… esta resolución la presenta junto con Australia y Nueva Zelanda, que fueron los promotores de la negociación del tratado. También ha realizado gestiones para promover la pronta entrada en vigor de todo el sistema internacional de verificación y México ha apoyado todos los esfuerzos de la Comisión Preparatoria para el fortalecimiento del sistema internacional de vigilancia. En México contribuye al sistema internacional de vigilancia con cinco estaciones auxiliares de monitoreo, tres sísmicas que están en Quintana Roo, en Matías Romero, Oaxaca y en La Paz, Baja California Sur. Una hidroacústica que está ubicada en la isla Socorro, Colima y todas estas están a cargo del Instituto de Geofísica y una de Radionúclidos, que está a cargo del Centro de Investigaciones Biológicas del noroeste del Cibno. Y bueno, ya nada más comentarles que como parte del compromiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores como punto focal de la Comisión Preparatoria del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, va a promover que México siga manteniendo su compromiso con el desarme general y completo en aras de buscar una paz sostenida y buscar la firma de los ocho estados que aún faltan por firmar y ratificar el tratado para que lo hagan lo más pronto posible, así como promover en nuestra región la firma de Cuba y Dominica de este tratado, dado que son los únicos dos países que aún no lo han hecho y así también con otros países. También es de nuestro interés promover la participación de expertos mexicanos en los talleres, seminarios y conferencias que organiza el Secretariado Técnico Provisional del CTVT y promover también entre las instituciones mexicanas un mejor conocimiento de todas las tecnologías del mecanismo de verificación del tratado. México va a promover que se siga manteniendo la vigencia y el fortalecimiento de la norma universal para la prohibición completa de ensayos nucleares a nivel mundial que se respete y bueno, sería todo. Muchas gracias.